Interesante, la verdad, la historia de, ya lo hablamos, la gente, sus comidas, sus tradiciones Ahora, permítanme cambiar, por favor, del tema, porque ahora sí Llegó el momento más esperado de la vida etérea, porque ahora sí vamos a ver la novela Y por fin, vamos a ver ese beso, ese beso por el que se luchó tanto Y a Vela, y se le robó, y así se le dio a profesional Vamos a ver lo que dice Espérate, te voy a decir una cosa Fue un beso robado del actor a la actriz Miren, que la gente, que la gente juzgue, que la gente juzgue, que la gente juzgue si hay pasión, si hay entrega, si hay profesionalismo Y luego le preguntamos a los alumnos de la maestra Lupita, a ver qué opinan Quiero que escolten este hombre a las afueras del pueblo, y ahí, libérenlo Adela, por favor, Adela, Adela, no te, no te entregues a él, por favor, mátenme, mátenme, porque me muero Adiós de grito Adiós de grito Adiós para siempre Cuando lleguen a las afueras del pueblo, mátenlo Pero primero lo liberamos, ¿no? Si lo liberan primero, ¿cómo lo van a matar? Entonces lo matamos primero y después lo liberamos A ver, ya va a estar muerto, no hay necesidad de liberarlo Es que no entiendo, entonces usted solamente quiere que lo matemos Así es ¿Y para eso hay que ir hasta las afueras del pueblo? ¿Sabe lo lejos que está? ¿Por qué no mejor lo matamos en Coral de los Marranos? Ya, ya, por favor, solamente haga lo que le digo Está bien Con razón están perdiendo la guerra ¿Cuál era la combinación? Ah, sí, 5, 6, 8, 8, 7, 22 Ahora sí, vamos a darle No, 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 ¿cómo a darle? ¿Qué pasó con tu romanticismo? Por lo menos trae más velas y un vino y sedúceme Hazme el amor ¿Hacer el amor? Me gusta cómo suena eso, ¿eh? Está bien, voy a traer todas esas joterías que quieres y después sí vamos a darle Hoy es para... Prudencia Luis Alfonso ¿Por qué tardaste tanto? ¿Pensaste que esta noche la ibas a pasar lejos de mí? Ah, bueno, yo... Ah, las velas ¿Las vas a usar? Claro que las voy a usar Estamos en 1810 No hay otra cosa con que iluminar Es cierto ¿Y sabes qué otra cosa también voy a usar? ¿Qué? A ti Tengo que cumplir con mi promesa y entregarme a Luis Alfonso ¿Qué negra ya me pondré? ¿Este? ¿O este? Este ¡No grite, no grite! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Olvidé lo rápido que eras Y olvidé otra vez quitarme los pantalones Sí Ya estoy acostumbrada Bueno Ya te cumplí Ahora me tengo que ir No, ¿a dónde vas? Voy al baño Es que tengo ganas de hacer pipí Oye, ¿no? ¿Y por qué te llevas las velas? Ah, porque está oscuro Y no quiero que me falle la puntería Ay, Gertrudis Hasta que llegaste, mi amor Pensé que iba a esperarte toda la noche ¿Por qué te tardaste tanto? Ah, es que bueno, yo... Ay, y traes velas ¡Qué romántico! Ah, las velas, eh Ah, una botella de vino Este, ¿la vas a usar? Claro Que la voy a usar Pero contigo Perdona, mi negro Es que pensé que eras un ladrón Sí Soy un ladrón Y vengo a robarme lo más preciado que hay en esta hacienda El collar de diamantes de mi madre No ¿Su colección de zapatos irlandeses? ¿La sola roja? Tampoco, no ¿Mi colección de estampitas de la independencia? Pero si solo son dos Sí, es que acabas de empezar Adela Lo más preciado que hay en este lugar Eres tú No, no, no lo sé Porque los zapatos irlandeses son muy caros ¡Negro! Lo nuestro no puede ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué le di mi palabra a Luis Alfonso? ¡No! Y esto es lo único que le has dado ¡Dímelo! ¡Dímelo! Sí Y lo hice por ti Por tu maldito No Esto se está poniendo muy serio Ven acá, ven acá, ven acá Necesitamos, ven acá Obrita el vestido Necesitamos, venme Necesitamos un chiste Un chiste en este momento Porque todo esto está muy serio Sí Sí, tú Tú sabes qué le dijo Una estufa a otra estufa Con dos estufas chiquitas Y dos estufas grandotas No, ¿qué le dijo? ¿Es tu familia? ¡Este está muy! ¡Este es la familia! Es que mira Nomás porque estoy muy valido y triste Si no, me reiría más Olvide lo rápido que era Yo olvidé algo en mi recámara, ¿eh? Ahora vuelvo Oye ¿Pero por qué te llevas la botella? Ah, ¿la botella? Bueno, es que yo Me la llevo Por si me da sed en el camino Leñador ¿Tú también? Perdón, yo creí que era la chica Que hace la limpieza Negro, no puedo creer Que hayas regresado Estás poniendo en riesgo tu vida Si Luis Alfoso te descubre Te matará No No sería la primera vez Ya lo intentó hace un rato ¿Qué? Mira ¿De qué estás hablando? Él nunca quiso cumplir su palabra Es la verdad Mandó a sus hombres para que me mataran No te creo ¿Qué? Luis Alfoso no sería capaz de eso Es necio Pero no es un asesino ¿De verdad? Mandó a sus hombres para que me mataran En las afueras del pueblo ¿Ah, sí? ¿Y por qué en las afueras del pueblo? Eso está muy lejos ¿Por qué no en el campo militar O en el corral de los marranos? ¿Cómo? ¿Ahora lo estás defendiendo? ¿Lo estás defendiendo, Adela? Estás poniendo en riesgo tu vida Y también la mía No es imposible Voy al baño a ponerme este neglige Y cuando salga no quiero que estés aquí Espera un momento, por favor Está bien Pero en lugar de ese neglige Podrías usar Este Este ¿Ese? Sí Perteneció a mi madre A mi bellísima madre Y me daría mucho orgullo Que lo usaras Ay, déjate ya de estupideces Y vete ya ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy No me voy No me voy Y no me voy No me voy ¡Demonio! ¿Se me perdí? ¿Dónde está la recámara de Adela? Esa es la otra Sí Con permiso Yo veo que estás en la cama Muy bien Pues ahí te voy ¿Ya estás lista para gozar? No te preocupes Te voy a hacer muy tierno contigo No te pongas así, ¿eh? Así me gusta Flojita y cooperando No sabes cuánto había esperado este momento Sí ¿Es Alfonso? Adela ¡Adela! ¡Ay! Si tú estás ahí ¿Quién está aquí? ¡Ay! ¡Ay! Además, tú nunca me perdonaste la vida No, no Le ordenaste a tus hombres De que me mataran En las afueras del pueblo A ver, ¿yo? Sí ¿Y por qué yo tendría que ordenar Para que te mataran En las afueras del pueblo? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo junto al campo militar O en el corral de los marranos? ¿Qué es, negro? Eso mismo te dije yo ¿Eso mismo dijiste tú? Sí Palabra por palabra Incluso dije lo del corral de los marranos ¿A ti también te gustan los marranos? Sí Tuve uno de mascota cuando era niño Bueno, ya, ya, ya Basta con la identificación Y que los marranos Tiene que te infiltres en sus filas Y averigües cuáles son sus planes Está bien Me infiltraré en sus filas Y... Si es necesario Me acostaré con alguno de ellos No, no creo que eso sea necesario Dije Que me acostaré con alguno de ellos O dejo de llamarme La güera Rodríguez Leñador Un duende Te reto a un duero Acepto Le robaron el beso Qué buen beso, eh Pero no se fue No se vio así como que robado, robado Oye, pero la gente quiere Así de robado, robado La gente aquí aplaudió Se aplaude el profesionalismo Y confíense cómo es Contarle que no hubiera una segunda o tercera toma Que es natural A la primer Ahí está Repetición Repetición Ahí está la repetición Miren nada más De repente Ahí De repente Estamos Allá Ahí está Forcejeando Estamos forcejeando Ella no quiere pero ella se agarró del cuello y definitivamente no se quiso equivocar se ve perfectamente y se agarra del cuello y te jala para la cama y hubo levo y todo lo que pasa es que no la vieron y ahora integrándose dos nuevos actores el burro y Silvia y la güera Rodríguez que es de cascos ligeros y si se oye lo que dice es que la güera es rubia natural se le ve y vienen muchas cosas más en la novela hablando de su hombros con la güera Rodríguez y el güero Jan que es natural con Gustavito ay Jan que intriga con esto